Francheca, Francheca, ¿cómo está mi hija? ¿Qué pasó? La están atendiendo en este momento. ¿Pero cómo está? ¿Es cierto lo que dicen? Sí, intentó suicidarse cuando Mike la dejó. ¡Pobre mi bebé! Yo hablé con ella y estaba muy deprimida. No quiso comer, se encerró en su cuarto, pero jamás pensé que tomara esta determinación. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la dejaron sola? Miguel Ignacio, por favor, no hables tontería, no es una niña. Todo iba tan bien, hasta se iban a casar. ¡Mía, por favor! No hables como si se hubiera muerto. Pobrecita mi princesita, ¿por qué hizo una cosa así? ¡Pobrecita! El maldito Mike tiene la culpa de todo. Claro, él la ilusionó, luego le prometió matrimonio, y después se echó para atrás y la abandonó. ¡Pobrecita sea, lo voy a matar, lo voy a matar! ¡Pobrecita! Michael, por nada del mundo se te ocurra venir a esta clínica, ¿me oyes? ¡Dame acá! ¡Maldito miserable malnacido! ¡Escúchame bien, desgraciado! ¡Si te encuentro, te mato, ¿entiendes? ¡Te mato, Mike! ¡Mike! ¡Mike, Mike, Mike! ¡Posta! Mike no tiene la culpa por no querer casarse con Fernanda. Yo le doy toda la razón. ¡Lo mato! ¡Mike! Miguel Ignacio, cálmate, por favor. Yo hago una llamada y todo va a parecer un accidente. ¿Qué estás haciendo? Acá nadie se va a morir. Esta chiquita está fingiendo solo para hacer sentir culpable. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le déme unas disculpas por haberle hablado así! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No le déme unas disculpas a mi hija y a toda la familia! Por supuesto que sí. Por fin abrió los ojos. Él no tiene la culpa que tu hija sea una desequilibrada. ¡Desequilibrada! ¡Que haya cometido esa locura! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Basta! 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 ¡Cállate, gringas! Lo importante ahora es que mi nieta se recupere. ¡Cállate, gringas! ¡Cállate! ¡Hola, Joel! No intentarás enamorarme, ¿no? Ah, no, no, yo solo quería saludarte. Ah, ya, sí, sí. ¿Y? ¿Cómo estás? Ay, preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La señorita Fernanda. Ah, ¿qué, qué, qué? No me digas que te siga haciendo la vida imposible. No, al contrario. Ahora has hecho la vida imposible a sí misma. ¿Cómo? Me da mucha pena. Nosotras siempre nos llevamos mal, pero tampoco le hubiera deseado algo así. No te entiendo, hijita. Ay, Joel. La señorita Fernanda se suicidó. ¿Ah? ¿La ambulancia de la calada, mi tía? ¿Se suicidó? ¿Está muerta? Se la llevaron a la clínica. Todos están allá. No sé si haya podido sobrevivir. Entonces solo ha intentado suicidarse, nomás. Ay, es lo mismo. Intentó, se suicidó. Ay, pobre. Debe haber estado desesperada. Sí, yo estuve con ella y estaba desesperada porque Gringo la ha dejado, pero pensé que no era para tanto. Diosito, por favor. Yo sé que es bastante pesada, pero aunque el fondo es buena gente, no te la lleves, porfa. No, cerra. Voy a ir a verla. Ya después hablamos. Joel, ¿sabes algo de tu amigo Kevin? Ese no va a regresar jamás. Olvídate. Ay, con las ganas que tenía de verlo. Bueno, es hora de irme a mi casa. Solo. A cenar solo. A dormir solo. Ah, misero de mí. Yo no puedo estar así. Tengo que animarme, tengo que vivir. Tengo que distraerme. Sí. Miguel Ignacio es mi amigo. Se portó muy mal conmigo, pero es mi único amigo. A ver si es capaz de reivindicarse y hacer algo por mí. Aló, Raúl. Aló, Miguel Ignacio. He decidido no guardarte rencor por botarme de tu casa como un perro, así que te perdono. Pero necesito distraerme. Así que quiero saber qué puedes hacer por mí. Raúl, me llamas en el peor momento. Mi hija intentó suicidarse. Estoy en la clínica. ¿Y tú tienes el descaro de llamarme para salir a divertirnos? ¿Qué, Fernanda, qué? Lo siento mucho, Miguel Ignacio. No sabía nada. Claro, tú nunca sabes nada, Raúl. Siempre te has metido en tus problemas. Siempre piensas en ti. Y yo acá muriéndome de la angustia. ¡Eres un egoísta! Pero no sabía nada. Nadie me dijo nada. ¿Cómo está Fernanda? ¿Por qué intentó eso? Todavía no sabemos nada. Estamos esperando el diagnóstico del doctor. Lo único que sé es que el maldito gringo atrasador tiene la culpa. Él la dejó. Y por eso mi hija cometió esa locura. No. ¿Pero cómo intentó suicidarse? No lo sé. Debe haber tomado unas pastillas. Todavía no sabemos nada. Voy a la clínica ahora mismo. Espero que todo esté bien. Es lo mínimo que puedes hacer, Raúl. Estar al lado de tu mejor amigo cuando más te necesita. Ay, Raúl, por favor. ¿Dónde está cuando más te necesito? Adiós. Y el Ignacio tiene razón. Debería estar con él. Raúl, ¿sí? ¿Se puede saber qué haces acá a esta hora? Ah, yo me pregunto lo mismo. Ah, bueno, yo prefiero estar acá que la soledad en mi hogar. Opino exactamente igual. Por eso estoy aquí. Bueno, pero ahora me voy a la clínica. Ha sucedido una desgracia. Adiós. Espera, Raúl. ¿Ah? ¿Algo familiar? No, acaba de hablar con Miguel Ignacio y me dijo que Fernanda había intentado suicidarse porque Mike la dejó. Soy una asesina. ¿Qué? Soy una asesina, Raúl. ¿Qué, tú crees que la dejó por tu culpa? ¡Sí! Pero por un simple beso producto de tu locura, no creo. Es que no fue un simple beso. ¿Qué? No te molestes. No, no, dime de una vez. ¿Qué hiciste ahora? Él no quería trabajar con nosotros y entonces yo fui a buscarlo a su casa. ¿Fuiste a buscarlo a su casa? Para pedirle disculpas y él me dejó muchas cosas lindas y me chapó. ¿Cómo? Y yo también lo chapé. ¡No! Pero, pero no te molestes, no te molestes. Ahora hay cosas más importantes. Fernanda se va a morir y es por mi culpa. ¿Cómo puedes hacer esas cosas, Andrea? ¿Pero entonces yo también soy culpable por dejarte trabajar con Mike? Voy a ser cómplice de la muerte de la hija de mi mejor amigo. ¡No puede ser, por Dios! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡No, no, no! ¡No digas eso! ¡No digas eso! Ay, nunca me podría perdonar algo así, ¡por Dios! ¡Enana! ¡Enana, no te mueras! ¡No te mueras! No, no, no tengo más tiempo. Me voy a la clínica. ¡No, no! Yo también quiero ir. Pero tú no te puedes aparecer en ese lugar. Tienes razón. Diosito, por favor, no te lleves a mi hijita. Cualquier cosa menos eso, por favor. Yo sé que, yo sé que no soy una buena persona, pero te juro, te juro que voy a cambiar y te pido perdón por todo eso, pero no te la lleves. Mira, déjame, déjame viudo si quieres, pero no te la lleves a ella. Es muy joven. Mamá, ¿no deberíamos de llamar a Nicolás? Mejor será esperar al diagnóstico del médico. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Cómo está, Fernanda? Por favor, dígame que está viva, dígame que está viva. ¡Fernanda! ¡Fernanda, tranquilízate, tranquilízate! Todavía no sabemos nada. Todavía estamos aferrando al doctor. ¿Y todo por la culpa del maldito gringo atrasador? Oye, cállate, marginal. Doctor. ¡Esa! ¡Doctor! ¡Ay! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, Fernanda de la Casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Habla de una vez, doctor! Lo felicito. El parto fue todo un éxito y los mellizos se encuentran en perfecto estado de salud. ¡Qué parto! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Doctor, por favor, busque mi emplee. ¿Qué? ¿Qué? ¡Déjame que mi hijo está viva, por favor! Ella está a salvo. Gracias, 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 adiós. Gracias. Doctor, ¿qué cosa tomó? ¿Cómo intentó suicidarse? ¿Sucidarse? Ella nunca intentó suicidarse. ¿No? Al parecer se intoxicó debido a un jarabe de raspadilla en mal estado que tomó. ¿Jarabe de raspadilla? ¿Qué? 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 ¿Y cómo en mí la raspadilla no me hizo nada? Ok, ok, señoras y señores. ¡Oh! ¡Preparados! Pobrecita mi bebé. El horrible Mike la deja. El horrible niño con cara de pez la envenena. Y tú me quieres quitar a Carlos Cabrera. Deja eso ya. Mi familia es una desgracia. Ay, basta. ¿Quieres lo importante ahora es que Fernandita se recupere? ¿Qué? ¿Qué pasó? El horrible niño con cara de pez te envenenó. ¿Mmm? Ay, Fernandita, al parecer Joel te invitó a una raspadilla en mal estado. Pero vas a estar bien. Ay, Joel. No sé para qué le acepté la raspadilla. No sé qué hacías hablando con el horrible niño con cara de pez. Él me encontró en la calle, mamá. Yo estaba muy triste. Y la verdad, sí necesitaba conversar con él. Mire, ya nos enteramos que Mike terminó contigo. Lo sentimos mucho, mi amor. Mía te encontró y pensó que habías tomado esa fatal determinación. ¿Pensaron que había intentado suicidarme? Bueno, ya sabes cómo es Mía. A Mía sí, pero ustedes le creyeron. Ay, pero es que Mike terminó contigo de una manera tan horrible y todo parecía indicar eso. No soy tan tonta. Bueno, y ya saben el motivo por el cual Mike terminó conmigo. ¿No? Mejor. ¿Y no nos lo vas a contar? Prefiero no hablar de eso, mamá. Hija, pero a lo mejor es una peleita y todo se arregla. No lo creo, mamá. No creo que esto tenga arreglo. No creo que esto tenga arreglo.